Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que el bautismo en agua no salva. Mucha gente piensa que el bautismo en agua produce salvación. Pero la Biblia dice que el único que salva es Cristo, su sangre derramada, su sacrificio. La salvación es por gracia y no por obras. Y esto incluye el bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no te regenera, transforma, cambia. El único que te regenera y te salva es Jesucristo. Aunque el bautismo es una figura, es un simbolismo de la salvación, pero no produce salvación. Tenemos que ser obedientes y el bautismo es después de la salvación. No para la salvación, es después de la salvación. Como el orar, el congregarte, leer la palabra de Dios, vivir una vida cristiana justa y santa, son acciones que debe de cumplir, obedecer a aquel que ha sido salvado por Cristo. El leer la Biblia no te produce perdón de pecados. Te orienta para que sepas quién es el que perdona pecados. De la misma manera el bautismo no es para perdón de pecados. El que produce el perdón es Cristo. Comparte.